aquí nuevamente Gertrude y Alex hoy desde un espectacular campo de amapolas ¿Veis qué campo de amapolas más precioso? Pues quiero deshacer una leyenda urbana muchos pensamos que de las amapolas se extrae el opio y no es verdad el opio se extrae de una planta que se llama dormidera que tiene unas flores muy parecidas a las amapolas pero sus pétalos son blancos o violetas o son de color rosáceo hasta hay campesinos que cuando salen amapolas las llegan todas para que la autoridad no los pille y no tiene sentido ¿vale? ¿Y alguna vez ustedes han olido una amapola? Yo no, vamos a ver a qué huele una amapola pues no se compara con el olor de una rosa es un aroma herbal a campo, suave bueno aquí estamos espero que os haya gustado nuestra salida por los campos de amapolas están preciosas y aquí os dejamos y os invitamos a disfrutar esta época del año tan especial donde hay tantas flores y tantos campos de amapolas preciosos y si os ha gustado lo que habéis visto dale like y suscríbete